¡Hola! Soy Relis Sánchez y tengo 17 años. Y yo soy Enrique Sánchez y tengo 45 años. Somos un dueto de padre e hija. Y vivimos aquí en Denver, Colorado. ¿Y en qué momento deciden cantar juntos? Cantamos para la iglesia y de ahí para adelante ella se unió conmigo. Es tanta nuestra conexión que la gente nos ha dicho que han llorado de emoción. ¿Y tú qué sientes de cantar con tu papá? Feliz porque mi papá tiene una voz muy bonita. ¿Sí? Gracias, gracias. Arely para mí es mi motivación y mi inspiración para seguir adelante. Mi papá es mi mejor amigo, fue el que me enseñó a cantar. Es mi héroe. Qué bonito momento, pero ¿sí tienen talento para ganar los 100 mil dólares o no? Mucho talento. No me preguntaban, no me da curiosidad. Cada día que amanece espero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. Aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre. Si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como en mi cuerpo. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo quiero decirle un mensaje a todas las madres, padres que nos están viendo Se reúne la familia, a ver Tengo Talento Mensaje es, no canten con sus hijos porque luego hay momentos como estos en la televisión Gracias Ay, a mí me gustó bien harto el momento Es que mi corazón está de bebido Pero cantaron muy feo, señor Sí, te es como a Pepe No muy feo, no fue su noche porque... Cuando se juntan las dos voces, ahí fue la cabosi, pero empezaron bien Yo veo su hija que casi hasta quiere llorar, de hecho Llora porque a la ilusión de ella de venir a conocer a Donchetto Ah, dele un abrazo, vanga echada, hombre Es muy bien para allá, eh Y yo le decía, ¿por qué a Donchetto? ¿Por qué no a Fabela? Y dice, ¿no ves que Donchetto se parece a ti, papá? Sí, claro Yo más bien quiero saber qué es... Ay, no, Donchetto, hombre Señor, pues bueno, ay, mi niña Ey, ¿le dio un beso en el pecho el osito? No, no, me le recargué Señor, me le recargué Señor, corran el té, por favor Este momento era padre e hija, no vaca y oso Y oso Y oso